Meditación. El corazón respira. Cruza las manos a la altura del pecho y manténlas enfrente de ti. Inspira y acerca las manos lentamente hacia el corazón. Gira las manos hacia afuera y expira, alejándolas de ti. Inhalas, llenándote de energía. Exhalas, imaginando que expulsas todo aquello que te sobra. Practica el ejercicio tres veces más. Cierra los ojos. Y repite el ejercicio. Baja los brazos y manos y nota cómo te sientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!